¡Buenos días! ¿Cómo están chicos? Feliz jueves por acá despertándonos, parándonos. Bueno, yo siempre me despierto temprano porque 8 me empieza a fastidiar. Así que me paré, bueno a las 8, siempre me paro a las 7, 7 y 50, más tardar 8 porque 8 se para a las 8. ¿Di bien a ver? 8 se para a las 8. Él como que sabe que es su hora de pararse a esa hora. Así que pues sí, me paro a esa hora y ya nos levantamos o me levanto. Cuando no tengo que ir a entrenar me paro a la hora que se pare Peter. Peter tiene que trabajar el día de hoy pero él no está yendo al gimnasio porque tiene que pues terminar en el carro. Porque si Dios quiere pues nos vamos el domingo. Yo espero. Va a tardar lunes, lunes algo así. Pero bueno chicos, me voy a pasar a hacer el desayuno. Peter ya va a comer, me voy a hacer pues ya saben lo mismo de siempre que he estado comiendo. Crepas. Creo que en la tarde, en la mañana me está probado comerme algo como dulcito. En la tarde me voy a hacer como unos chilaquiles bien ricos con huevito. Algo así bien rico me voy a hacer. Pero por mientras me voy a hacer unas crepas, mi cafecito y eso acabo de desayunar el día de hoy. Pásala bonito, feliz jueves. Espero tenga un día bien agradable y productivo. Listo mi rico desayuno. Lo mismo de las últimas veces que he comido. Y mi cafecito en el vasito mini. No lo puedo superar, está demasiado cute. Es más, yo creo que voy a ir para otro video a ver si encuentro más de esto. Pero por mientras chicos, si están comiendo, muy buen provecho. Pirito por acá, trabajando muy duro. Oh, you're going to change both or one side only, baby. The brakes I'm going to change both because it came with both. Oh, miren. Show them, this is what broke. Miren, esto fue lo que se dañó. Y miren cómo se dañó. Y miren el ventiladorcito. Este es el de nuestro. Ten, ocho. Cuidadito. Aquí, set. Good boy. Te quedas ahí. Miren, esto fue lo que... Oh my God, esto pesa. Esto fue lo que se partió. Se dañó. ¿Cómo? No sabemos. Aquí está el pedazo, miren. Entonces él lo está reemplazando. Ahorita porque... Bueno, ya no nos falta nada, ¿verdad, baby? No. Y miren, este es nuestro ventiladorcito, ¿verdad, baby? Del camper. Del tent. Estaba quedando tan hot. Y este es mi bebé ocho. Mi bebé ocho. Pero sí, en eso anda. Espíritu. Ha pasado un buen rato desde que comí y todo eso, mis chicos. Voy a comer nuevamente. Entonces, estaba editando. Voy a comer. Son las doce horas de almuerzo. Solamente me voy a tomar mi sopita y eso es todo. Estuve editando vlog. No lo he terminado. Ya me faltaba poco para terminarlo. Así que después de comer voy a hacer eso. Estuve haciendo una orden en Walmart. Que nos hace falta para llevarnos al viaje. Y, bueno, ya saben que a mí me gusta, pues, preparar comida. Así que saqué la carne molida para acá para hacernos salsa para pasta, para dejar preparada carne molida. También saqué carne molida para hacerle a ocho para su comida. Porque este de pollo, saben que a mí no me gusta hacerle tanto de pollo porque lo siento súper, súper seco. Yo siento que a él le gusta, pero tampoco es su favorito. Esa vez que hice, pues, no hice así mucho, mucho. Entonces también pedí uno más de carne molida porque quiero hacer salsa para la pasta para llevarnos también. Y también quiero dejar que si carnes de hamburguesas preparadas también para hacernos. Cosas para que sea más fácil en el momento que nos toque cocinar. Aunque, pues, nosotros ya saben que tenemos la cocina. Nosotros, yo puedo cocinar sin ningún problema. Cuando es por lo menos en la tarde, puedo cocinar sin ningún problema. Pero por lo menos ya en las noches, pues, da como más miedito la cosa. Por la razón de que, pues, es de noche y, pues, uno nunca sabe que pueda salir por ahí. Entonces, por eso me gusta por lo menos dejar salsa de pasta preparada o carne de hamburguesa. También tengo que hacer frijoles. Oh, se me olvidó ordenar algunas cosas. Bueno, también necesito ir a Publix porque quiero comprar la pasta asada. No la ordené en Wormer. Porque como ahí la tienen comprado uno y el otro gratis. Quiero aprovechar y comprar unos cuantos para llevarnos también. Y ahí vi que tenía caldo de carne o de pollo. También comprado uno y el otro gratis. Que lo necesito para hacer, pues, las carautas. Ya que, pues, no voy a estar haciendo carne mechada. Pues, no tengo como el juguito. Pero sí, me estoy calentando aquí la sopa. Eso es lo que voy a hacer. Y les quiero mostrar unas cositas que me estuvieron llegando ayer. Pero eso ya se los muestro ya después que terminemos de comer. Vale, para mostrárselo y poder, por supuesto, estrenarlo. Chicos, yo no puedo creer. Yo estoy comiendo aquí. Llevo tres platos de sopa ya que me he jartado. Porque está demasiado, demasiado bueno. Llevo en el teléfono esperando a que me respondan 48 minutos. 48 minutos. Casi una hora. Y se suponía que ellos me iban a devolver la llamada cuando ellos estuviesen listos para hablar conmigo. Y llevo esperando 48 minutos. No sé si es que lo hacen a propósito. No sé qué tenga que ver, pero... Se lo juro. 48 minutos. Tres platos de sopa. Y yo tengo que hacer cosas y es de que tengo que esperar a que me contesten. O sea, ¿por qué hacen eso? O sea, no entiendo. Miren, chicos, esto sobró de la sopa, pero no me gusta mucho el plátano. Ahí y sobró un poquito de zanahoria. Así que se los voy a dar a las gallinas y uno de maíz. Para que se lo coman y pues no desperdiciarlo, ya que pues ellas pueden comer cualquiera de estas cosas. Pío, pío. Pío, pío. Pío, pío. Pero la embarré porque había una que estaba poniendo. Miren qué feliz. Miren qué feliz. Pero una estaba poniendo, chicos. Pero bueno, no me había dado cuenta. Normalmente no me gusta como interrumpirlas si están poniendo o algo así. Pero bueno, ahí está. Comiendo ellas felices. Felices, felices. Mil horas más tarde, chicos. Bueno, por acá estoy porque les quiero mostrar unas cosas que me estuvo llegando ayer, que les estuve comentando. Y pues que me emociona muchísimo de la marca Viu Today. Me estuvieron enviando tres pares de zapatos y una cartera. Miren, aquí están. Vamos a empezar con la cartera que me estuvieron enviando. Primero que nada, quiero agradecer a Viu Today por enviarme estas cositas. Estoy feliz, estoy contenta. Y lo mejor de todo es que lo que ustedes van a ver acá son productos de muy buena calidad porque es hecho de cuero. A mí personalmente me gusta porque siento que las cosas duran muchísimo, muchísimo, muchísimo más tiempo que cuando son cosas que no son de cuero. Entonces yo siempre les he comentado, siempre les he dicho que por eso me gusta. Y la mayoría de las carteras que yo tengo son de piel. Pero vamos a mostrarles acá estas cosas espectaculares. Miren esta carterita que estuve pidiendo. Miren esta belleza. Miren esta preciosura de cartera. Súper lindo. Muy a la moda, por cierto. Me encantó. Yo había querido una cartera que fuera literalmente así como es este. Y algo que me encanta es que lo puedo utilizar así, de mano. O también pues lo puedo utilizar así. Ahorita se usa bastante pegado. Pero no solo eso, también acá tú lo puedes desabrochar. Ya lo voy a mostrar. Así de esta manera. Tiene unos clics que tú le das al botón y se desabrocha. Le jalas esto y vamos a desabrochar de este otro lado. Ahí está. Le das clic y lo jalas. Y lo puedes utilizar más largo si tú quieres. Como tú prefieras. A mí personalmente me encanta utilizarlo así. Pero a la misma vez también se ve súper elegante utilizarlo pues así como se los mostré. Así como llegó. Más cortico. O simplemente puedes también abrochar de nuevo un lado y utilizarlo desabrochado de este lado. Y lo puedes utilizar así también de esta misma manera. Solamente que no se ve tan largo como cuando tienes los dos desabrochados. De cualquier manera lo puedes utilizar. Tienes tres estilos para usarlo. Me encanta. Nuevamente les digo. Es de piel y eso es algo que me encanta. El color también está espectacular. En la parte de adentro es bien, bien amplia. Esto quiero también mencionar. El cierre es súper suavecito. No tienes que lidiar mucho con él. Porque ya ven que a veces cuando las carteras son muy como curviadas. A veces es difícil. Pero ahí ven ustedes. Bastante rápido. Viene por acá para que lo vuelvas a guardar en su bolsita. Y está bien espacioso en la parte de adentro. Súper, hiper espacioso diría yo. Demasiado espacioso para una cartera que se ve tan, tan chiquita. Muy bonita. Espectacular. Se los recomiendo al 100. Adentro tiene un cierre. Y también tiene por acá para pues meter otras cosas. Tu teléfono, lo que tú quieras. Esto por supuesto lo vamos a estar usando ahorita. Porque pues yo no me aguanto. Y está divino. Vamos ahorita por los zapatos. Y ustedes disculpen si la luz se va y se viene. Cuando yo grabo para mi canal. El otro canal que es más profesional y eso. Ahí sí. Pues definitivamente no grabaría con luz. Este porque pues como es vlog. Pues los vlogs son más naturales. Como fluye la cosa. Vamos por los zapatos. Primero que nada. Cuando yo vi la caja. Y dije wow. La caja se ve espectacular. Se ve súper bonito y elegante. Miren hasta esto. Rose gold. Bien bonito. Yo quisiera que ustedes tocaran como el material. Está bien, bien bueno. Escuchen el sonido que hace. O sea tiene textura y se siente pesado. Vamos a este primer par. Que cuando lo abrimos se ve algo así. Algo así chicos. Súper fácil diría yo. Demasiado. Yo jamás en mi vida he tenido como zapatos de marca. Creo que solamente unas sandalias. Escuchy y ya. Y si vinieron con su bolsita y todo. Pero yo si no me equivoco. Las Louis Vuitton. Vienen así. O los zapatos esos. Súper carísimos. Vienen así. No sé cómo les digo. Porque como tal zapatos. Zapatos así de marca. Nunca he tenido. Tenemos por acá una platilla. Por si acaso les hace falta. Esto que es como una cosa de autenticidad. Y bueno. Vamos a ver. Este par. Miren que bonito. Me encanta. Que viene para pues guardarlo nuevamente. Y pueden ver que ahí dice. Beauty Day. Me encantó. Divino. Y la bolsa. Pues está de muy buena calidad. Que si yo guardaría los zapatos ahí. No lo creo. Porque. Pues después que los pise. Y imagínense ustedes estar usándolos. Y después llegar a guardarlos aquí. Como se va a poner esto de sucio. No me lo puedo imaginar. Pero miren esta belleza de zapatos. Déjenme sacar los otros. Yo sé que habrán opiniones encontradas. Habrán personas que les guste. Habrán personas que pues no les guste. Esto a mí personalmente me encanta. Me encantan estos zapatos. Yo había querido unos así. Desde hace mucho tiempo. Y haberlos encontrado aquí. Pues están divinos. La parte de abajo. Las suelas están de infarto chicos. Literalmente de infarto. A lo mejor ustedes lo ven así. Y dirán. Oh my god. Pero debe ser muy pesado. Para nada. Se los juro que no es nada. Pero nada, nada, nada pesado los zapatos. En lo absoluto. Es más. Lo saqué ahorita. Me quedé así como que wow. O sea. Para las suelotas que tiene. No está nada. Nada. Pesado. Y nuevamente el zapato. Pues es de cuero. Lo pueden ver ahí. Bueno. No sé si lo noten mucho. Pero un cuero bien suave. Está bien bonito. Está divino. Si se preguntan. Todo lo estuve pidiendo en talla 7. Vamos con el próximo. Nuevamente es la misma caja. Y también este. Miren. Viene con sus respectivos forros para los zapatos. Este vamos a ver cuál es. Oh my god. Es que me encanta. O sea. Me encanta como viene. Es como que. Oh wow. Súper lindo. Y este es así. Miren. Miren qué bonita están estos. Déjame sacar el otro para que ustedes lo vean. Yo creo. No me acuerdo. Pero yo creo que anteriormente. Sí he tenido yo unos zapatos así. No estoy muy segura. Pero como que sin este cordón. Antes estuvieron muy de moda. Y está nuevamente de moda. Muy lindo. Nuevamente. Esta parte es de piel. Ya el resto pues es de goma. Y tiene la hebilla dorada. Está también espectacular. Súper lindo. También lo pedí en talla 7. Normalmente yo soy talla 6 y medio. En sandalias abiertas. Y zapatos cerrados. Me gusta usarlo en 7. Porque ya ven que uno se pone media. Y esto y lo otro. Entonces pues queda mejor un poquito más grande. Y ya por último. Pero no menos importante. Tenemos este otro. Nuevamente en una caja bien bonita. Y pues también viene así. Viene con su respectiva plantilla también. Y su respectivo forro. También viene con su tarjeta. Todo eso. Y este es. Miren. Ay. Este creo que es uno de mis favoritos. Favoritos. De todo este tiempo. Yo. Desde cuándo quería unos zapatos así. Se lo juro que desde cuándo. Desde cuándo. Se parecen mucho a esos súper caros. Valenciaga. Esos ahorita carísimos. Saben. De marca. Súper lindo. Están espectacular. Me encantó muchísimo el color. También tenían como en azul. Pero en mis zapatos. No tengo nada con café. Y ustedes saben que yo ahorita estoy amando locamente. Las tonalidades. Café. Nude. Esas tonalidades. Y cuando yo vi esa belleza. Yo dije. Este tiene que ser para mí. Este está hecho de cuero. Y en esta parte. Es como de tela. Entonces tiene cuero y tela. A la misma vez. Está muy muy lindo. Está espectacular. Este tiene su marca ahí. Está muy lindo. Me encanta. Me encanta. Y las suelas. Miren qué bonito. Están divinos. Y pues bien altos. Me encanta. O sea, está espectacular. Como les digo. Cuando lo vi, yo dije. Esos tienen que ser míos. Déjenme mostrarles rapidito cómo se ven los zapatos puestos. Miren esta belleza. Me encantó. Y las suelas están espectaculares. Es para nada pesado. Puedo caminar bastante, bastante bien. Está divino, divino. Estos son los otros. Omitanme las uñas de los pies, ¿ok? Este se me partió. Por eso está así. Se me partió un pedacito aquí. Pero miren. Este también está súper lindo. Espectacular. Sí siento que, como les decía. Me queda un poquito grandecito. Pero le puedo abrir un hueco. Porque sí, definitivamente yo no soy siete en zapatos abiertos. Yo soy seis y medio. Pero de todos modos me queda bastante, bastante bien. Y están súper cómodos. Bien, bien cómodos. Nada más que, bueno. Luego le abro un hueco. O más tardecito le podemos abrir un hueco. Para que me queden un poquito mejor. Y ya por último tenemos los zapatos deportivos. Que son los que voy a estar utilizando ahorita mismo. Los voy a estar estrenando. Están. Pero de muerte lenta. Está divino, divino, divino. I love it. I love it. Les juro que había querido uno así desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Con así de gruesos y con estas tonalidades. Ahora sí, lista para irme estrenando. Y omita mis pantalones estos arrugados. Yo no sé. Yo lo planché y se me ven así igual de arrugados. No sé. Peter me dice que utilice mi plancha de vapor. Pero bueno, me dio una pereza. Ahorita no lo voy a hacer. Y como voy de salida rapidito, pues no importa. Pero miren, ando por acá estrenando. Mi bolsita me encantó. Está súper linda. Lo tengo en lo más flojito para poder ponérmelo así como más cómodo. Así que así me voy. Y pues cargo los zapatos. Están bien cómodos. Están súper lindos. Pero ¿para dónde vamos? Vamos a ir a Walmart porque mi orden según pues ya está listo. Así que yo también estoy lista para irlo pues a buscar. Y también algo que voy a hacer es que voy a pasar rapidito a UPS porque Peter me pidió el favor de que si podía ir a devolver la puerta de las gallinas. Porque acuérdense que ordenamos dos a ver cuál nos gustaba más. Peter decidió poner este caro. Tiene mejor reseña y eso. Entonces quiero devolver eso. Oh, y me dijo que lo ayudara a devolver también una franela que él compró en Amazon. Nike, pero como que no le gustó como le quedaba o una cosa así. Entonces también se lo voy a llevar de una vez. Miren este que está acá. Hey Google, turn off the bedroom light. Déjenme cerrar acá, cerrar mi estudio. También porque si no ochito ya saben. Así que nada, vamos a hacer estas cositas rapidito. Esto es para lo único que voy a salir. Es más, yo creo que si yo no hubiese ordenado en Walmart, lo más probable es que a lo mejor no hubiese ni siquiera salido. Creo que cuando llegue, estoy pensando que voy a hacer... No he cocinado, no he hecho nada porque obviamente ordené cosas en Walmart que me hacen falta para hacerle la comida a ocho. Ocho todavía tiene comida, solamente que quiero como que dejarlo listo y como solamente lo meto en la olla a presión, pues lo puedo hacer así y ya. Dios mío, pero qué calor está haciendo. Y miren como yo ando y que en mangas largas. Es que esta mañana no está haciendo tanto calor, pero estamos en los 90. En los 90 y como en la casa no hace como calor, pues yo me puse esto y no tenía calor. Pero ahorita yo me voy a hacer del calor, chicos. Literalmente me voy a hacer del calor. Pero lo bueno es que solamente voy a ir a Walmart. En Walmart me ponen las cosas en el carro y bajarme al UPS. Y ya eso sería todo y pues me regreso a casa. Y seguramente lo más probable es que me cambie también porque como voy a cocinar, pues tampoco quiero manchar aquí mi atuendo. Pero sí, está calientísimo y el volante... ¡Uy, Dios mío! Qué arde, qué arde está esto. Ok, primero que nada voy a pasar a la UPS y ya luego paso a Walmart. Ya salí de UPS. No pude devolverlo de la casita de la gallina porque resulta que se le tenía que imprimir el label. Entonces, hay algunos UPS que son chéveres, que son nice. Creo que les conté ya hace tiempo. Te lo imprimen, pero hay unos que no. Entonces no lo pude devolver, así que pues tengo que imprimirlo y ya luego traerlo de vuelta. Ahora sí, vámonos a la Walmart. Que por cierto, no puedo esperar a que este Publix lo abra. O sea, lleva tanto tiempo. Demasiado tiempo cerrado ya, chicos. Me estresa y me desespera porque este es el más cerca que tengo. Y ustedes saben que a veces cuando me hace falta algo solamente vengo para acá rapidito y ya. Pero ahora es de que tengo que ir para la Neighborhood Walmart y así. Pero según ya pronto, creo que pronto ya lo van a estar abriendo. Llegamos a la Walmart. Vamos a parquearnos a ver acá. Siempre me estacionan el mismo número, yo creo. Siempre, miren. Número 8. Listo ya en casa, chicos. Con todo el mercado lo voy a estar colocando rapidito. Compré hasta Dorito. Hay uno, chicos. Oh my God. Mañana voy a ir para Publix y lo voy a comprar. Demasiado bueno. Se los muestro ya. Pero sí, estoy comprando aquí cosas. Estas son más que todo cosas que vamos a llevar para nuestro viaje. No es tanto para acá. Y bueno, para hacerle la comidita a mi pequeño ocho. Pero esta que está acá tiene hambre. Tengo hambre porque, ¿saben qué? Solamente me estuve tomando la sopa y pues eso te llena solamente en el momento. Y luego da hambre. Así que me voy a hacer unos chilaquiles. Lo bueno es que tengo la salsa del pato. Voy a estar utilizando mis tostadas. Estas horneadas que compré la vez pasada en Publix. Y aprovechar que están todas partidas, pues voy a comérmelo con eso. Tengo queso. Pues me encantaría echarle choricito, pero no tengo chorizo. ¿Y qué más? Con eso es lo que me lo voy a comer. Bien, bien rico. Déjenme preparármelo, hacérmelo. Mientras pongo aquí todo y comer para estar como que tranquila. Y ya pues ponerme a picar las cosas para ocho y ponerlo de una vez en la olla de presión. Y voy a hacer la salsa para pasta, pero tenía pensado hacer la carne molida, pero se me olvidó poner pasta de tomate. Y a mí siempre me gusta echarlo un poquito. Entonces ya mañana cuando compre, entonces puedo hacer la carne molida y dejarlo pues preparado. Listo mis chilaquiles. Voy a disfrutármelo, chicos. Bien rico ahorita. Está abajo los chilaquiles. Lo que pasa es que le puse el huevo arriba como para abrirle esto y que se caiga el juguito. Por lo general me gusta echarle como cilantro para que se vea bonito y no sé qué. Pero como no tengo y no sé por qué no compré, porque se lo tengo que echar a la carne también. Ahora que lo estoy pensando. Pero como todavía no va a ser la carne, pues lo puedo comprar mañana. Así que nuevamente si están comiendo, muy buen provecho. ¡Suscríbete al canal! Listo. La comida de mi pequeñito 8. Le hice la de carne. Creo que es mi favorito. Y el favorito de él es de carne o de pescado. Así que ya tengo todo puesto acá. Sus papitas, papitas dulces, manzana, green beans, su hígado y todo. Lo voy a echar un poquitico nada más de agua porque la carne ya bota en sí agua. Entonces no necesita mucho porque si no va a quedar muy mojado. Y lo voy a meter en la máquina de presión como pollo. Y ya voy a salir a caminar con mi ochito. ¡Vamos de salida! Ahora sí. Hoy según iba 8. Según hoy iba a estar lloviendo a partir de las 4 y toda la noche. Pero miren, no cayó ni una gota de agua. Sí está un poco nublado para apenas ser las 6 de la tarde. Pero quién sabe si más tarde. A lo mejor más tarde llueve. No sé. Pero, ochito y yo vamos a ir al correo. Creo que hoy no llegó nada. O no sé, no me acuerdo si revisé, pero no me traje la bolsa. Solamente vamos a caminar. Y llegamos otra vez a cocinar. Porque de una vez que me monté la carne para hacer la carne molida. Porque, bueno, la carne para la pasta, perdón. Y lo que yo hago es que yo agarro la carne. La cozo completamente para poder quitarle todo el aceite. Y luego ahí le echo la salsa. Porque a veces Walmart no tiene la carne que es como lean. Entonces me toca agarrarla regular. Y eso es lo que normalmente hago. Así que ya lo monté. Hoy sí, chicos. Un día lleno de pura cocinadera. Y ayer era un día completo para limpiar. Así que en esas andamos. Preparando todo, dejando todo pues listo. Para luego no estar como que apurada haciendo todas las cosas. Lista la salsa para el espagueti. Y por otro lado, la comida de mi pequeño ocho también ya pues está listo. Ahorita lo voy a revolver y todo eso. Miren lo que llegó por acá. Déjenme mostrarles lo que vino por acá. Es la máquina de comida automática para las gallinas. Déjenme sentarme aquí para abrirlo. Y verlo a ver qué tal. Siento que esta es una posición bien rara de la cámara. Pero es que cargo el trapa chiquito. No cargo el que lo puedo alzar. Entonces pues tengo que ponerlos como mirando de abajo hacia arriba. Una cosa así. Pero este es el chicken feeder. Convígame a sacar la caja, hijo. Aquí está, a ver. Miren, aquí está. Se ve algo así. Está al revés, miren. Se ve algo así. Le echa la comida aquí. Lo que no sé es cómo funciona. Tendría que preguntar a Pite por qué después te lo ordenó. Pero yo creo que las gallinas pueden como que meter la cabeza acá y comer. Pero le tengo que preguntar porque pues solamente veo tres y nosotros tenemos cuatro gallinas. Y luego vamos a tener acá más gallinas. Y pues tenemos cuatro. No sé si se vayan a estar peleando luego. Pero me imagino que no. Me imagino que una come y después que una termine de comer va a comer la otra y así. Y a ver cómo funciona. Le voy a preguntar. Por supuesto, él lo va a estar poniendo también. Y mañana después del gimnasio va a pasar a comprarle comida. Todavía queda como la mitad de la bolsa. Pero como aquí cabe una bolsa completa. Creo que me dijo Pitero. Cabe para un mes completo. Pues que necesitamos más y pues obviamente nosotros nos vamos. Entonces pues hay que dejar todo listo. Y mañana después del gimnasio voy para allá porque voy a estar como en el medio. Entre el medio de donde compro la comida y entre medio de la casa. Ya está lista la cena chicos. Puerco, arroz, frijoles y plátano. Así que si están comiendo, ¿cómo se dice bebé? Buen provecho. Buen provecho. Ya coloqué la comida de ocho en bolsitas. Como pueden ver. Cada bolsita creo que les he comentado es para tres días. Así que bueno, ya está ahí. Lo voy a pasar a congelar. Y aquí anda él mirándome porque él sabe. Pero la cocina también ya está limpiecita por acá. Ya puse todo. Eso lo tengo que arreglar. Pirito está ahí en la computadora trabajando en algo. Y bueno, yo ya puse los platos también. Si escuchan la máquina, es de los platos que se está lavando. Pero yo vamos a pasar a esperar a ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por su apoyo. Por sus lindos comentarios siempre. Y por supuesto, no se les vaya a olvidar comentar aquí abajito. Saben que eso me agrega muchísimo. Al igual que tu like y compartir el canal. Se lo agradecería desde el fondo de mi corazón. Les mando un besote. Y nos vemos. ¿Cuándo, baby? En el próximo video. Bye. 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 Bye.